¿Qué es el ambiente para la vida de 2020? Ambiente para la vida de 2020, yo creo que lo más importante que hoy tiene es que tiene una continuidad para que este proyecto sea hoy un referente en todo lo que venimos nosotros desarrollando. Este año en particular, lo nuevo es que vamos a aumentar la cobertura de trabajo en cada una de nuestras estrategias, vamos a tener más instituciones educativas en Cuidamundos, vamos a ir a relacionarnos con más territorios en el Bajo Cauca, adicionalmente nosotros también vamos a desarrollar acciones de potabilización a través del programa Agua para la Educación en nuevas instituciones educativas y por supuesto el programa de educación ambiental se va a fortalecer con cada uno de los grupos con los cuales ya venimos generando este importante contacto, sumado al trabajo que hacemos con los líderes comunitarios para fortalecer su gestión como líderes en sus territorios. En el 2019, el 30% de las personas del proyecto pertenecían al territorio, para este año el 75% de las personas son del territorio equivalente a 15 personas, eso viene demostrando el interés que tenemos por generar empleo y oportunidades en este territorio y reconocer que el talento que existe en el Bajo Cauca y en las regiones donde estamos haciendo la intervención son claves para el desarrollo de este proyecto. Es un proyecto fundamental porque venimos generando ese relacionamiento y fortalecimiento de confianza en este territorio, ya las comunidades nos abrieron las puertas, ya las instituciones educativas nos abrieron también la posibilidad de llegar a cada uno de los estudiantes y docentes, ya estamos en ese territorio y hoy nosotros somos la cara que viene actualmente generando esa relación asociada al proyecto hidroeléctrico, a las acciones del plan de acción específico y obviamente al tema de servicios públicos en este territorio, generando un tema fundamental que lo que viene buscando es que EPM en este territorio se convierta en un referente importante en esas comunidades de apoyo, de cercanía, asociado a este gran proyecto hidroeléctrico. ¡Gracias!